¿Por qué no me encuentran en Airdrop con un iPhone? Si no te encuentran en Airdrop, tienes que ajustar, o sea, tienes que cambiar un ajuste que tiene para que quizás lo que te está fallando es eso, ¿vale? Lo que tienes que hacer primero es entrar en Ajustes y luego tienes que irte a General. Una vez que estás en General, tienes que irte a Airdrop y mucha gente solamente lo tiene en solo contactos o también lo tienen en recepción desactivada y lo ideal es que lo pongamos en todos, ¿vale? De esta manera, prueba a ver si acaso, de esta manera, si te encuentran en Airdrop. Espero que te haya servido el vídeo. Si no te ha servido, déjame un comentario y te intentaré ayudar. En el canal tengo más tutoriales de teléfonos y de aplicaciones. Echa un vistazo, quizás te enseñemos algo nuevo. Hasta la próxima.